Hola amigos, hoy estamos dando una vuelta en Jena Este lugar se llama Jena Es aquí en Alemania, en Turingen No es Sajonia, no es Berlín, es Turingen Y vamos a dar una vuelta a ver que vemos Ay wey, se me antojó una chela Aquí en Alemania tienen muy buenísima cerveza También las hay en México, pero salen más caras Aquí las encuentras un poquito más baratas Pero también en México hay, no tienen que venir hasta acá Jimifan es el primer director de la Universidad Es sucedido que los estudiantes olían a la... Vamos Más, que llame Paz, que llame, llame A pesar de que el italiano es muy parecido al españolo porque es latino, no entiendo ni madres. Las piernas están muy blancas. Gracias.